¿Aquí? ¿A dónde quieres ir? Aquí, hombre, ¿a dónde estoy yo? Eso es más lejos, ¿no? ¿Qué es solo allí? ¿Eh? ¿Solo allí? ¿Verdad? ¿Quién ha venido aquí? Yo me iba a morir. No sé permitida, ¿no? Sí, sí. ¿Qué anda, no? ¿Pero cómo va a ser un ovni? ¿Pero cómo no, hombre? ¿Qué es? ¡Mira qué maravilla! Está dando la luz, ¿no? Es una estrella que anda, ¿no? ¡Mira! Mira, apunta ahí. Mira, si ya le estoy... ¡Mira! ¡Me cago en eso! ¡Eva, mira! Ha aparecido ahí de repente, ¿eh? Las estrellas... Que las estrellas no vuelan, ¿vale? ¡Mirale! ¡Mirale! ¡Mira! ¡Está grabando, hombre! ¡Joder, no! ¡Que venga aquí! ¡No dices que le tiene miedo! ¡Ahora se queda el pequeñín! ¡Y ver dibujitos y cosas! ¡Mira! Sí, una estrella no se va a ir así mucho. ¿Qué haces? ¡Una estrella! ¡Ahí te voy a ver! ¿Has visto? ¡Cómo dio la luz potente y se marchó! ¡Eva! ¡No digas que no has visto la luz, hombre! ¡No! ¡Sigue! ¡Sigue yendo! ¡No, ya no le he captado! ¡Esto has estado viendo una luz de otro mundo, eh! ¡Mira! ¡Si no me digas que has estado viendo una luz de otro mundo! ¡Sí! ¿Has visto? ¡Para que después no crean, eh! ¡Sí! ¡Para soñar! ¡Para soñar! ¡Real como la vida! ¡Menos mal que por lo menos has visto eso, tío!